Y que le habilita a todo a trabajar. Yo quiero decir una cosa, es relativo que me pueda filmar o no filmar. No, usted es funcionario. Yo me reservo el derecho de adicionar judicialmente en contra de que sí me filma. No, señor, usted es funcionario. No, 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 yo me reservo. Yo me reservo. Yo me reservo, señor abogado. Usted no está actuando acá como abogado. Yo soy abogado, estoy hablando por mi persona. No, usted está acá como funcionario público, gracias a... ¿Qué hora es? No, no, señor, no sale con la hora. Usted está cumpliendo un rol acá. Estamos, perfecto. No, pero... Estamos, me reservo el derecho. No, señor, porque acá está la ciudadanía a través. Usted no acaba de meter a tres personas nomás. Y toda la ciudadanía. Usted sale, señor abogado, y hay como 10, 15 personas. Y abajo otra vez hay personas. Que no podemos entrar. Y por respeto. O si no, vamos a estar atropellando. A lombarete. Nosotros no somos eso. No, pero... No, pero que se entienda nomás. No, a lo que vamos... Es que venimos a pedir información. La información que ustedes tengan como resultado de la investigación y que pudieran entorpecer la investigación de hoy que antes... Ustedes no van a decir... No, hay que dar. Claro. Pero no es que aquí tenemos un solo problema, señor. ¿Cuál es el problema? La investigación no está en manos de la policía. Tenemos que derivar la investigación. No, ustedes no hicieron la investigación. Ahora van a hacer. No, no mientas, señor. No mientas, señor. No mientas. Y eso no se hace en uno, en dos o en tres meses. Bueno, Laura, tranquila. Eso quería aclarar. Son noviembre. Se cumple dos meses. ¿Diez meses, señor? No sé si tiene conocimiento. O no tiene ni conocimiento de la causa. Niño. No, no es mío. La causa es nada más. Ese es el problema que... De tu hijo o tu nieto en un futuro, señor. Niño y adolescente. Eso no vale que era claro también, que no todo depende de nosotros, que dependen de otras instituciones. Claro, sí. La señora Fiscalía nos dijo muy bien. Los que nos emplazan, los que nos paralizan. Por eso es sencillo. Pero no salió de su despacho la señora Fiscalía y tiene que ir a investigar el 52 colegio. Es que ella no es arquitecta ni no es contadora. Pero no, yo... No, 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 no hay una investigación. Nuestros peritos y ellos todavía no vienen. Yo no me puedo ir. Pero ustedes no me refugieron. En su trabajo yo no me pude ir porque no sé nada. Pero no hicieron nada. Eso es lo que justamente estamos diciendo. Se ordenó y ellos no designan qué vamos a hacer, niños. Por eso se denunció. No es peba de ellos, que hizo. No es peba de ellos, que hizo. No es peba de ellos, que hizo. Usted tiene que renunciar. Se ordena. No, es así nomás. Se ordena. No es así. No es así. Si es así. Eso nomás te quería que... No, te digo, no es así. Estás equivocado. Tienes que renunciar. Gracias. Es la razón. Tienes que renunciar. Gracias.